Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Bueno y hoy es el día mundial de la audición y el objetivo central es el cuidado del oído por donde escuchamos y sobre todo localizarlo desde temprana edad Exactamente, la Organización Mundial de la Salud lo impulsa desde el 2007 poniendo la audición como atención primaria de la salud No nos olvidemos que a veces dificultades auditivas traen mareos, no tener bien limpio los oídos trae precisamente otras consecuencias entre ellos el auditivo que es donde más se nota y hay que cuidarlo como dice la Organización Mundial de la Salud Bueno Candela les decía que está haciendo elevadas temperaturas y no hay duda y máxime que en el territorio de la provincia de Buenos Aires hay alerta de varios colores pero de acuerdo al lugar está en rojo, está amarillo o está en naranja en el mar arco precisamente de las temperaturas y la actual, fíjense ustedes, se presten atención a lo que tenemos en este momento Seguimos con una temperatura muy elevada, tenemos una temperatura actual de 33 grados y una humedad de un 19% ¿Cuánto llegó a la máxima del día de hoy Gustavo? 37 grados y la térmica 41 grados y a propósito de ello vamos a darle un anticipo que en la localidad de Ederón, el distrito de Ederón se decidió por parte de las autoridades educativas suspender las clases en la tarde de hoy como consecuencia de la elevada temperatura porque estaban poniendo mal a los chicos y ahora les vamos a contar los actos educativos de hoy y en ese sentido también las banderas de ceremonia cuando les contemos lo que pasó en el provincial se presentaron, se puso en marcha el acto protocolar y enseguida todos los chicos los liberaron precisamente por el exceso de calor fíjense lo que estamos viviendo bien, esto está siendo presentado por Loto Plus a no olvidarse que es quien te puede dar mucho dinero probá, apostá y te va a dar suerte seguramente y ahora sí, vamos con las noticias más destacadas bueno, como bien dijiste recién el provincial y la comunidad educativa vive la alegría de la puesta en marcha de la secundaria número 15 el acto central se realizó en dependencia de la escuela número 21 donde funcionará y la importancia está dado que alcanza a todos los niveles del ciclo obligatorio tal cual, Candela fue un acto muy emotivo un acto importante hoy hay una enorme movilización de la comunidad educativa en el distrito, empezando por la máxima autoridad María Leonor Capriroli estuvieron funcionarios de la cartera educativa como la subsecretaria tanto en Carlos Mariana Ong, que ahora les vamos a estar contando como en el provincial por lo que significa el ciclo secundario y allí, quien define la importancia de esto fue la directora, Claudia Venier, de la escuela 21 donde va a funcionar precisamente la secundaria 15 en el mismo espacio físico me refiero ¿por qué? porque hacia el arraigo los chicos ahora van a tener toda la posibilidad del jardín de infantes, la primaria y el secundario sin necesidad de salir de sus raíces de su familia, de su pueblo para cumplir la secundaria estaban padeciendo muchos de ellos porque tenían dificultades de transporte, de traslado había vicisitudes a veces con los remises que no llegaban a tiempo bueno, todo eso hoy es historia a partir de ahora ¿por qué? porque se puso en marcha esta escuela estaba presente el intendente Mariano Barroso todo el acto completo ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube ¿por qué los convocamos? porque mucha gente nos preguntó ¿dónde lo podemos ver? o en el Facebook de Cadena 9 en el canal de YouTube está completo para que lo sigan con atención por la importancia y trascendente de este suceso no solo para el provincial para el área de influencia y para la comunidad educativa y aquellos que apuestan a la educación que apostamos a la educación como este medio de noticias porque nos hace crecer, nos enriquece fue un acto trascendente y muy bien para esta pequeña localidad pero que ahora empieza a desarrollarse mucho más en formación y en conocimiento más noticias y también de este mismo de esta misma naturaleza exactamente si, mirenos del tema quedó inaugurada a la residencia estudiantil en Carlos María Nahon el intendente de 9 de julio Mariano Barroso resaltó su importancia al igual que la inspector en jefa distrital en educación María Leonor Caprioli por eso les decía recién que hay como un hilo conductor todo lo que pasó en la mañana en Nahon después se trasladó toda la tarde y cuál es la trascendencia de la residencia estudiantil que los alumnos del área de influencia de la zona rural los que viven en el campo van a tener donde vivir capacidad para abrogar a 24 estudiantes de ambos sexos hay un coordinador de todo eso van a tener internet se las acaba de instalar por fibra óptica la cooperativa de servicios no solo en la escuela sino también en la residencia fíjense ustedes la importancia candela lo que decíamos ayer de la cooperativa bueno hoy ya está aplicado esa fibra óptica en la escuela en tantas familias más de la localidad obviamente pero en la escuela por lo que significa el servicio tan importante y tan trascendente que hace hoy a la conectividad y que de ahí uno tiene acceso a muchos ámbitos educativos y la conectividad propiamente dicha en sí así que todo esto también se reflejó hoy en en Carlos Mariano y la gratitud de Miguel Arauz que tuvo contándonos todo lo que pasaba precisamente desde esa localidad en la mañana en la mañana de hoy bueno ahora sí cambiando un poco de tema parte a la Expo Agro 2023 el mobiliario del stand de la Municipalidad de 9 de Julio el subsecretario de Producción Fernando Mernil en Vilarzu resaltó que 18 empresas llevan el compre local a la exposición más importante del país y de Sudamérica es la tercera vez que la Municipalidad de 9 de Julio monta un stand para mostrar precisamente lo que se hace en el distrito en esta Expo tan importante y tan trascendente el primer año en el 19 se utilizaron 300 metros cuadrados de stand para llevar adelante 7 empresas al año siguiente se llevaron 14 empresas se duplicó bueno vino la pandemia se usaron 600 metros bueno ahora van 18 en 1000 metros cuadrados y esto sigue creciendo conforme a esto que nos mencionaba hoy que le sugerimos ver el video completo de la charla con el subsecretario de producción de la Municipalidad de 9 de Julio por la importancia que tiene de fomentar el compre local y además hizo una invitación a todos aquellos que vayan a la exposición que pasen precisamente por el stand para visitarlo así que enhorabuena porque es trasladar lo que se hace en 9 de Julio a otra geografía y de ahí no solo al país sino también al cono sur por la trascendencia que tiene esta muestra por otro lado la ANSES abona en marzo la ayuda escolar anual recordemos que es para quienes cobran la asignación universal o la asignación familiar por hijo o hija bueno hoy se conoció en la mañana esta noticia de la ANSES así que también es importante porque había algunas dudas como se iba a estar aplicando se le dio la respuesta y ahí lo comentó Candela recién además alcanza a quienes tienen entre 4 y 17 años inclusive y es un requisito importante que hayan concurrido a las aulas durante todo el 2022 esto es lo importante vecinos por el agua de barrios unidos propusieron obras a María José Gentile se reunieron con la jefa de gabinete y el secretario de obras públicas Enrique Merlo y pidieron que se facilite el acceso a tanques de agua para reservar el líquido y mayor presión en la red esto es muy importante por las faltas temperaturas que estamos viviendo tal cual Candela pero además uno de los aspectos que hace también a esa falta de presión que quien no tiene la posibilidad de almacenamiento en un tanque de agua después se queda sin agua en la red y entonces no tiene agua en la casa que es esencial para todo la alimentación la higiene bueno no hace falta que lo expliquemos paralelamente a ello se les propuso a la municipalidad que faciliten a las personas con dificultades la compra precisamente de la cisterna para el almacenamiento vamos a ver en los próximos días una respuesta porque se van a volver a reunir con la jefa de gabinete María José Gentile que es una funcionaria muy sensible habla poco pero muy sensible y conjuntamente con ello atiende con escucha activa a los reclamos y por el otro lado estaba presente el secretario de Obras y Servicios Públicos Enrique Merlo que atiende la problemática propiamente dicha que es cuando falta agua en la red bueno se comprometió a poner más bombeo para que todo ese sector de la ciudad tenga precisamente más caudal de agua en otras noticias las multas de tránsito en provincia volvieron a subir ante el aumento de los combustibles pueden superar los 275 mil al negarse a realizar un test de alcoholemia así que mucho cuidado con esto bueno esto es importante para los que manejan la multa más grande lo que le acaba de contar Candela saben que es alcoholemia la que le sigue cuando uno no está en regla con todos los papeles 230 mil pesos 229 mil y moneda te lo redondeamos 230 mil pesos bueno hay una invitación para que se circule como le venimos insistiendo desde este medio con cuidado con precaución y en regla permanentemente no solo toda la documentación sino también con la BTV que es parte precisamente de esta multa elevada a la que estamos haciendo mención y porque el aumento subieron los combustibles y esto está aparejado esa suba también de multa conforme vayan aumentando precisamente las gastas por otras noticias el pedido de declaración de emergencia vial el 9 de julio llegó al Congreso Nacional Sebastián Malis analizó el proyecto ingresado en el Consejo Deliberante por el Frente de Todos con el ex por el ex ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera la semana pasada nosotros estábamos hablando no, perdón esta semana estábamos abriendo el lunes con el pedido de la emergencia vial el 9 de julio que estaba haciendo el Frente de Todos analizado a través del concejal Naudín bueno estuvieron acá en Cadena 9 también con Malis marcando esa importancia después vino la devolución desde la municipalidad a través de una nota que también se hace en Cadena 9 el subsecretario de Seguridad Fabián Beltrán señalando que le parecía muy bien este aporte que están haciendo precisamente los funcionarios de la oposición para dar solución al tema del tránsito pero que revisen que se hicieron muchas obras porque ellos estaban aparentemente desconociendo todas las obras que se habían mencionado y se las citó como referencia no obstante eso valoró este aporte bueno ahora para seguir avanzando en ello y como parte de este pedido que se está haciendo de que se declare la emergencia vial en el distrito que es un llamado de atención muy fuerte a todos bueno el impulsor de esa iniciativa que hoy está con licencia como concejal Esteban Naudín perdón Sebastián Naudín Sebastián Mali perdón estoy mezclando los nombres y los apellidos les pido disculpas a Chichis Mali y a Tete y conjuntamente con ellos lo hablaron con quien con quien fue ministro de transporte de la nación es intendente de general Pinto dicho sea de paso que hoy es diputado conoce del tema a ver cuáles son las recomendaciones y sugerencias que se le puedan dar solución a este punto tan sensible en el distrito de 9 de julio provincia lanza descuentos de 35% en carnicerías a través de cuenta DNI lo anunció este jueves Axel Kicillof y se podrá acceder al beneficio en 3.800 puntos de venta distribuidos en los 135 distritos bueno todas las armas de casa deben estar conformes con esta noticia que van a la carnicería y siempre eligen cortes más económicos cuando ven los precios otra vez aumentó si otra vez aumentó dice el carnicero con una sonrisa que esta es la realidad de toda la semana Candila y esto es lo que está pasando bueno ¿qué sucede ahora? el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de esta cuenta DNI pone esta propuesta que me parece que es un número importante 35% de descuento en cada corte que uno compre pagando con la cuenta DNI se empieza a implementar ya a partir de este fin de semana cambiando de tema vecinos se molestan por quemas de basura a las 22 horas ante la ola de calor pregunta dónde se radican las quejas ya que exceda la propiedad privada el contaminar el aire y obligarlos lamentablemente a cerrar las ventanas ante las altas temperaturas bueno nosotros ayer hablábamos con un concejal que decía que el intendente está proponiendo la guardia urbana que es para atender fundamentalmente temas de vecindad situaciones de esta naturaleza ¿qué pasó? vecinos querían descansar 10 de la noche abrieron todas las ventanas algunos hasta las puertas de sus casas ¿para qué? para heriar ante la ola de calor y precisamente habían tenido la casa cerrada por el trabajo ¿con qué se encontraron? un vecino quema basura en su patio que también es de un riesgo que lo hacen mención los bomberos constantemente sobre todo en el campo en la zona rural cuando no hay posibilidades de circunscribirlo y apagarlo rápidamente o tener posibilidades de dominarlo da la sensación que este podía ser un incendio que podía ser dominado no obstante la gran cantidad de humo que contamina el ambiente ingresa por todos lados no lo podés parar como el aire y claro la gente se encontró con eso sorprendido y empezó a quejarse y las quejas trascendieron y virilizaron esa esa imagen que ustedes la están viendo ahora acá y Cadena Noves hizo eco fundamentalmente por dos razones una de solidaridad a aquellos que se reflexione y también a qué hora se está prendiendo el fuego no era un asado esto estaba quemando basura con todo lo que eso está significando es una invitación a la reflexión y qué sucede siempre con estas cuestiones yo en mi casa hago lo que quiero un viejo principio de la propiedad privada entonces yo de mi casa hago lo que quiero si vos podés hacer en tu casa lo que quieras siempre y cuando no afectes un derecho de otro y acá hay un derecho que es la contaminación y demás que estaban en riesgo y por eso la reacción precisamente de los vecinos ojalá que esto no vuelva a ocurrir esperemos por otro lado se dictó una capacitación abierta del programa ojos en alerta dirigida a vecinos del barrio del ex matadero bueno este programa ojos en alerta permanentemente está sumando vecinos que se convierten en como podemos decir en en defensores del resto de los vecinos cuando algo no lo ven bien a través de esta prestación que es por whatsapp alertan de lo que está pasando bueno hay muchos vecinos que quieren sumarse y hay que hacer una pequeña capacitación por eso se hizo una noche y aprovechando la que ya había bajado bastante la temperatura al aire libre y fueron aquellos inquietos a interiorizarse para después sumarse en esta modalidad pero ojos en alerta no solo está en la ciudad de 9 de julio está en Quiroga está en Duñá es decir en todos los partidos del distrito que hay vecinos que se han sumado para contar cuando algo no está bien en resguardo precisamente del resto de la comunidad es una muy buena forma de conectarnos y ayudarnos entre nosotros hablando de conectarnos más conectar igualdad llega a las escuelas bonaerentes es parte de lo señalado en tres positivos de este viernes efectivamente y parte de lo que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires en estos tres días está con un tema de educación permanente fíjense ustedes inauguró las clases de un jardín de infantes que lo estrenaban obra nueva puso estas nebuts a disposición de los alumnos conectar igualdad hoy el gobernador estuvo en Pilar inaugurando una escuela el 9 de julio se pone en marcha a la escuela secundaria como decíamos 15 para una localidad el provincial paralelamente a ello se está haciendo un anuncio que a veces lo vamos a dar para el distrito del 9 de julio así que el gobernador con el tema educativo que menciona que ya ha inaugurado 140 edificios nuevos sigue a full en esta materia en el comienzo del año 2023 por otro lado en CAME se presentaron nuevas líneas de financiamiento para pymes y se canalizan a través del programa créditos argentinos crear están destinadas para pequeños y medianas pymes o empresarios y conjuntamente con ellos tienen una tasa accesible y competitiva o preferencial por decirlo de alguna manera y por eso CAME que ha tenido acceso a toda esta información canalizada hacia los bancos oficiales la pone a disposición de todas las pymes y comerciantes del territorio para que tengan la noticia y conjuntamente con ellos puedan acceder a esas posibilidades y antes de irnos candela yo te decía que venía una noticia muy importante ¿cuál es? en el final del acto que recién ha transmitido o en la tarde de hoy ha transmitido cadena 9 desde el provincial bueno cuando parecía que todo cerraba la subsecretaria de educación de la provincia de Buenos Aires Claudia Bracci se paró y dijo me queda algo importante por decir ¿y qué es lo que les dijo? para sorpresa de todos incluido el intendente que abrió los ojos muy grandes que en los próximos días se va a licitar para que se construya un edificio destinado exclusivamente para la escuela de estética número 1 Mariano Barroso había donado el año pasado un terreno con esa posibilidad faltaba ahora la otra decisión del gobierno de la provincia bueno hoy se hizo el anuncio y la alegría en el cuerpo docente en la directora de la escuela de estética que estaba presente con esta noticia ¿por qué? porque esa escuela que va creciendo en matrícula permanentemente ahora una vez que se haga el edificio estamos en el primer paso el llamado a licitación va a tener su autonomía para el desenvolvimiento y el desarrollo de todas las actividades artísticas que así se llevan adelante otra notición también en este viernes caluroso del 3 de marzo en el distrito 9 de julio bueno hablando del tiempo ¿cómo va a seguir el clima? lamentablemente nos va a acompañar el calor el fin de semana así que vamos a tener un fin de semana puro apileta bueno tenemos una temperatura actual de 33 grados una humedad de un 18% la máxima del día de hoy alcanzó a los 36 grados con una sensación térmica de 41 para el día de mañana sábado vamos a iniciar con una mínima de 21 y una máxima de 34 y para el domingo también con unas temperaturas elevadas con una mínima de 18 y una máxima de 36 ¿a cuánto llegará la sensación térmica? no lo sabemos todavía tendríamos que hacer una apuesta Cantela con ese dato que nos estás dando ya la temperatura para el domingo que va a haber muchas actividades al aire libre va a estar al paso los partidos de fútbol de otras actividades deportivas andás a ver en qué va a estar la sensación térmica si hoy estábamos con el 41 grados tranquilamente el domingo porque está también en 40 grados lo que va a dificultar el desarrollo de las mismas el máxime cuando no son a la sombra como un partido de fútbol y se hay sol que el pronóstico adelanta dicho sea de paso que Febo va a estar bien arriba y con este último servicio les deseamos a ustedes que pasen un excelente fin de semana les quiero decir que a partir de la semana que viene viene un programa para 89.9 Profetas en su tierra en la semana que viene les vamos a contar más detalles se los dejamos ahí nada más y de a poquito se va a ir poniendo en marcha una programación en el marco de la vigencia de la otra onda que está próximo o tal vez de acomodarse la de ahí así que con todo esto nosotros cerramos la semana y cerramos estas breves en Noticias Candela excelente fin de semana que lo pases muy bien y a cuidarte como decíamos del calor que está agobiando y a todos ustedes como les decimos en cada final que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada hogar chau empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena Loto Plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo su auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurados 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses Ruraltech confort en casillas desplazables y viviendas para el campo obras y turismo cerrajería a los amigos amigos de abrir puertas Maribel Bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación líneas de créditos siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes y encomiendas Banco Galicia acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de Julio También Artículos de ferretería y natatorios Rurales Valinotti Simplifica la labor del hombre de campo Consultorios médicos corrientes Profesionales con trayectorias en cada especialidad Colegio de farmacéuticos de 9 de Julio Eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino el cartón semanal de la diosa fortuna FIF grabado láser La otra seguridad Municipalidad de 9 de Julio Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente A todos los que se suman muchas gracias Saben que en cadena todo se multiplica ¡Gracias! ¡Gracias!